No creo que puede existir, no debería de existir ningún tipo de confusión porque pues la ficción es una cosa… Reacción de Irina Baeva al ser la tercera en discordia en novela. Yo creo que el punto aquí es tanto para mí como para la gente saber distinguir dónde está la realidad y dónde está la ficción. La intérprete de 26 años volverá a compartir créditos en esta historia con su ahora novio en la vida real y con quien encabezó en 2016 el exitoso melodrama Vino el amor. Sin embargo, en esta ocasión no encarnará el rol principal, sino que será la tercera en discordia. Y es que Irina Baeva interpretará en soltero con hijas a una hermosa rusa que llega a separar a los protagonistas. No han habido villanas en México que hasta les han pegado en la calle la gente, porque la gente se apasiona realmente. Eso quiere decir que estoy haciendo increíblemente bien mi trabajo, para nada. En este sentido, la artista fue cuestionada al respecto, manifestando que sin duda será una nueva experiencia para ella y Gabriel Soto, debido a que siendo pareja no habían trabajado juntos. Yo creo que va a ser una nueva experiencia para los dos, porque nunca hemos trabajado juntos, o sea, sí hemos trabajado juntos, pero no hemos trabajado juntos ya como pareja. Asimismo, la actriz manifestó que no se ofende al calificar para personajes antagónicos, pues para ella se trata solo de una historia para televisión. También negó que Gabriel estuviera en desacuerdo con que ella no sea su pareja protagónica, e incluso manifestó que no comprende de dónde surgió tal versión. Por último, expresó que no siente temor a la reacción del público en su contra, mientras desempeña su rol de villana, debido a que para ella solo es muestra de que está haciendo bien su trabajo. Yo creo que el punto aquí es tanto para mí como para la gente, pues saber distinguir dónde está la realidad y dónde está la ficción. No creo que puede existir, no debería de existir ningún tipo de confusión, porque pues la ficción es una cosa y la realidad es totalmente... Porque de hecho han habido villanas en México que hasta les han pegado en la calle a la gente, porque la gente se apasiona realmente. Eso quiere decir que estoy haciendo increíblemente bien mi trabajo, para nada. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de me gusta pues.